Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Esto es Big Four y vamos a hablar de jazz. En este nuevo espacio vamos a hablar de las personalidades más importantes que forjaron el jazz. Y en el primer episodio te voy a hablar, pues claro, del primero. ¿Y quién es el primero? Pues el primero es Woody Bolden. Y dirás tú, ¿quién es ese tal Bolden que aparece ahí en esa foto potrosa y asquerosa? Pues es ese, el primero, el primer rey del jazz. El lugar común al que llegan la mayoría de los historiadores. Vamos a hablar del primero en montar una banda de jazz. El más potente cornetista de Nueva Orleans que se atrevió a innovar y a crear un nuevo estilo, un nuevo rollo, una nueva receta musical. Es una historia apasionante que termina como tantas otras de manera injusta y trágica, la verdad. Woody Bolden jamás se dio cuenta de que lo que hizo hoy en día forma parte, es uno de los pilares de la cultura americana. Nada más y nada menos que la música jazz. Vamos con el primer rey, vamos con Woody Bolden. Pensar que algo tan grande y tan importante como el jazz fue creado por una persona en concreto, en un lugar en concreto, un día en concreto, ¿no? Alguien llegó allí y dijo, hola, mira, esto es el jazz. Y desde este día, esto es el jazz. Pues no, eso no ocurrió así. ¡No! Un género como el jazz que se formó a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX durante décadas y por cientos o miles de músicos y artistas que llegaron, pues de todas partes del mundo. Llegaban desde Europa, llegaban desde África, llegaban incluso desde Sudamérica y del propio Estados Unidos, de las partes nortes de Estados Unidos que iban hacia la zona sur, que era donde se estaba moviendo un poco casi toda la parte del comercio, ¿no? De aquella zona. Así que pensar que el jazz inventó un día concreto por una persona en concreto, pues nada, es perder el tiempo. Eso seguramente no ocurrió así. Poco a poco fue bebiendo de diferentes culturas musicales y se fue creando pues un estilo, una forma de tocar nueva. Que eso es el jazz. El jazz es una mezcla, es una receta ejecutada de una cierta manera en concreto, una manera especial. Es un mix de diferentes músicas aportadas por diferentes culturas. Porque el jazz es blues, por ejemplo, pero también es ragtime. También es la música de los jugulares. También son los tambores africanos. También son los ritmos españoles. También es la música de las iglesias, del gospel. Es una mezcla de todo aquello y con todo aquello funcionando, encima, además, unos músicos improvisando sus melodías o sus fraseos. Básicamente así nace el jazz. Pero lo que sí que está claro, o al menos a lo que llegan, como hemos dicho, al punto de encuentro en el que llegan la mayoría de historiadores o de estudiosos sobre el género de jazz y sobre su historia, es a que Woody Bolden fue quizás la persona más famosa o la que más pasó a la posteridad por ser uno de los primeros, si no el primero, en montar una banda de aquel jazz, de aquella música nueva y convertir aquella banda en algo, en un fenómeno, pues digamos, popular. Condición indispensable para que hoy en día haya pasado a la historia. Porque hay que acordarse que en 1900, que hablamos de aquella época, pues hombre, no había internet ni había la forma de difundir las noticias como se hace hoy en día. Así que vete a saber tú si fue el primero Woody Bolden o no. Pero en fin, lo que está claro es que pasó a la posteridad por ser un enorme músico que fue muy importante en la historia del jazz. Charles Bolden nace en septiembre de 1877 en Nueva Orleans, una zona realmente conflictiva tanto para los de su clase social como para sobre todo los de su raza, que a pesar de que ya se había abolido la esclavitud en aquella época, pues había mucho racismo. Cualquier chiquillo que superase de la decena de edad, pues ya se había convertido en una persona perfectamente capaz de desenvolverse en cualquier ambiente por peligroso que fuese. Y Woody Bolden fue uno de esos niños, claro. Aprendió a improvisar ya desde bien temprano, ya no solamente en la música, sino en su forma de vivir, en la forma de sobrevivir. Al fin y al cabo, dentro de Nueva Orleans, que ya de por sí era una ciudad muy bulliciosa por aquel entonces, pues él vivía también en Storyville, que es el barrio más conflictivo de la ciudad. El chiquillo Bolden estudió en el First School for Boys y se tiene constancia de que estuvo allí estudiando al menos hasta 1890. Así que estuvo hasta los 13 años estudiando en aquel colegio. Durante aquellos años, en las escuelas, en la mayoría de las escuelas, lo que había era, aparte de los estudios normales, había muchas bandas, había muchas bandas de música y, por supuesto, muchos programas para aprender música y que pudiesen los alumnos tocar en esas bandas. Incluso participar en eventos, porque aquellas bandas había concursos entre colegios o entre escuelas, ya no solo de la propia ciudad, sino de ciudades diferentes o incluso de estados diferentes. Había mucha demanda de músicos, de músicos jóvenes que quisiesen, pues eso, formar parte de aquellas bandas, que eran bandas bastante grandes, la verdad. Habían heredado todos los instrumentos que venían de Europa, de la música clásica de Europa. Y claro, eran bandas que estaban formadas por un montón de músicos, con percusión, con unas secciones de metales increíbles, un montón de cornetas, trombones, tubas, era una barbaridad. Con esas bandas lo que hacían era amenizar sobre todo los desfiles, pero luego ya más adelante incluso cualquier tipo de celebración. Barleán se hizo famosa también porque es una ciudad muy musical. En todos los actos que hay por allí, que pueden ser, no sé, desde un funeral hasta una boda, hasta cualquier convención, cualquier acto social, es bienvenida una banda, una banda que toque música en directo. Volviendo a Bolden, el caso está en que él aprendió desde muy jovencito a tocar varios instrumentos. Y es de suponer que tocó con aquellas bandas, porque de hecho empezó a tener un poquito de prestigio como un jovencito que tocaba muy bien. Pero el caso es que Bolden pues tampoco se sentía muy cómodo, casi que se aburría. Se aburría con aquellas marchas, ¿por qué? Pues porque era todo muy monótono. ¿Por qué? Porque no se salían del carril. Era todo el rato lo mismo, más o menos el mismo repertorio, el mismo estilo y bueno, pues tampoco tenía mucho que aportar. Él lo que quería era convertir su corneta en las voces que escuchaba en la música que a él más le gustaba. Claro, en la música con la que él se había criado, con la que él había adquirido su personalidad musical o cultural. Hay que darse cuenta que Bolden vivió en el auge del blues, del ragtime, de todos aquellos ritmos que inundaban todas las tardes, noches, Nueva Orleans. Desde en los parques hasta en cualquier garito había bandas de ese tipo haciendo música, pues ya digo, como blues o como ragtime o como música de los juglares. Había de todo, había mucha efervescencia musical y cultural en aquella ciudad. Y lo que quería era hacer algo con aquellas músicas y no quedarse anclado y atarse a la música de las bandas, de las marching bands. Así que cuando dejó el colegio empezó a interesarse por aquellas bandas y quiso meter ahí la nariz y meterse a tocar, claro, cómo no, con aquella gente que pues le gustaba, ¿no? La música que hacían pues le gustaba mucho y él quería pues aportar su cosa o por lo menos participar. Así que por allí seguramente vieron a Bolden tocando en alguna boda o en algún funeral o incluso en aquellos barcos de vapor que pasaban por el Mississippi. Y consiguió cierta popularidad como músico, como cornetista, tocando con aquellas bandas. Porque claro, era tocar a diario. Aunque claro, Bolden y su personalidad pues tampoco estaban del todo a gusto tocando para otras personas y que le tuviesen que decir qué tienes que tocar y cuándo tienes que tocarlo. Así era Bolden. Así que en el año 1900 él decide formar su propia banda. Se anima y dice, mira, yo necesito crear mi propia música, mi propio proyecto, porque yo tengo una idea de la música que nadie la está haciendo y yo necesito unos músicos que me ayuden a sacar esto. Así que llamó a unos cuantos conocidos y reunió un grupo de músicos y formó lo que hoy en día conocemos. De hecho, es la única, el único documento que existe gráfico de Woody Bolden. Es esta foto en la cual podemos ver a su banda y a Woody Bolden con su corneta. No existe nada más, no existe otro documento porque Woody Bolden por aquel entonces, aparte de que se grababan muy pocos discos, se estaba empezando un poco la industria de la grabación, pero vamos, ni de lejos como para que venga todo el mundo a grabar. No, no, no. Ya hablaremos de eso, pero el caso es que Woody Bolden tuvo la oportunidad, se dice, se cuenta, que tuvo la oportunidad de grabar en su día. Le ofrecieron grabar el primer disco de jazz, oferta la cual declinó, dicen las malas lenguas, porque tenía un poco de miedo de que los demás músicos le copiasen su estilo, ¿no? Que lo veremos en algún otro episodio en esta serie, porque sí que es verdad que hay un cierto punto en común en el que varios músicos rechazaron, sobre todo al principio, claro, antes de saber lo que iba a suponer grabar un disco, claro, pero hubo varios músicos que rechazaron grabar su música, pues por eso, ¿no? Porque tenían miedo a que le copiasen su estilo. Woody Bolden fue uno de aquellos músicos, así que es una pena porque no existe ninguna grabación, no existe ningún documento sonoro en el que podamos escuchar al auténtico Bolden tocando su legendaria corneta, claro. Se dice, se especula, que sí que grabó en unos cilindros de los primeros aquellos de cera, pero claro, esas cosas se deterioraban relativamente fácil, ¿no? Así que es bastante factible que aunque grabase un primer disco o algo así, pues se perdiese tanto en el tiempo, que ha pasado mucho tiempo además, como que seguramente se estropearía, ¿no? El formato. El caso es que Bolden fue el primero en montar una banda de lo que él ya tenía en la cabeza y que después llamaríamos jazz. Aunque en aquellos primeros momentos ni siquiera sonase auténtico jazz y, por supuesto, tampoco se llamaba ni jazz. Eso llegaría más adelante, ya lo contaremos también en otro episodio. Pero volviendo a Bolden y volviendo a lo que él tenía en la cabeza, hay que recordar también que además del blues, además del Ragtime, él perteneció a una congregación religiosa, desde bien pequeñito por su madre, ¿no? Y en esa congregación, pues claro, asistía a la iglesia y en las iglesias se cantaba. ¿Se cantaba qué? Se cantaba al gospel y el gospel era un poco el blues adaptado a la iglesia. Era la forma de cantar los lamentos de los esclavos que trabajaban en las plantaciones de algodón, que luego se convirtió en la forma de cantar el blues y que toda esta gente lo adaptó para cantarlo también en las iglesias. Así que todos aquellos espirituales, pues le marcaron muchísimo a Bolden y eso era lo que realmente él quería hacer. Él quería cantar, pero con su corneta. Él quería utilizar aquellas melodías, aquella forma de hacer frases, aquella forma de hacer, de crear las melodías, adaptarla a su corneta y poder utilizarlas, sobre todo en una base de blues, que era lo que más él escuchaba, ¿no? Y lo que mejor se le daba era tocar el blues con su corneta, imitando precisamente a todos aquellos fraseos que escuchaba tanto a las iglesias como a los demás bandas que tocaban blues. Y que escuchaba cada noche en todos los tugurios, claro. Toda esa música fue la que forjó la personalidad de Woody Bolden. Así que su personalidad inquieta le llevó a mezclar un poco aquellos sonidos que estaba acostumbrado a escuchar, ¿no? Y eso era lo que él quería trasladar a su banda, a la banda de sus músicos. Lo que más le gustaba era, sobre todo, además del blues, era la música sincopada del ragtime. Eso le volvía loco. Pues nada, voy a juntarlo todo y a ver qué pasa aquí. Y le daba unas vueltas y otras y otras y otras, pero aún así, como que le faltaba algo. No acababa de estar a gusto con lo que él quería, porque él tenía una forma muy particular de tocar el blues, ¿no? Dice la leyenda que tenía una cadencia lentísima. Entonces, claro, él no se sentía a gusto tocando así. Le faltaba algo. Así que su mente un poco loca, en realidad, luego hablaremos de ella, pero en realidad se sacó de la manga un truco que hoy en día se ha convertido en uno de los pilares del jazz. Parece ser que Woody Bolden es el inventor del Big Four. Exacto, Big Four, como el nombre de este espacio. ¿Y qué es el Big Four en el jazz? Pues atento a lo que hace Winton. En una marcha estricta estarías haciendo Las marching bands, antiguamente, donde no estaba a gusto Bolden, lo que hacían era marcar un ritmo súper machacón y súper fácil, como te acaba de demostrar Winton Marsalis con su arte. Así que era todo el rato igual. ¿Por qué? Pues básicamente porque estaba compuesta por músicos muy jóvenes que estaban aprendiendo a tocar instrumentos, y un ritmo así tan machacón es muy fácil de seguir, porque es todo el rato igual, no hay variaciones. Y es muy fácil de seguir, además, por un montón de músicos, que al final, pues más o menos, si el ritmo es constante, al final entran, ¿no? ¿Pero a Woody Bolden qué se le ocurrió? Vamos a ver qué nos dice Winton. ¡Voilá! De aquella manera conseguía una sensación de tener un pequeño colchón para que le diese tiempo a terminar todos sus fraseos, todas sus melodías. Creaba esa sensación de estiramiento que daba tiempo a todos los solistas a terminar sus frases. Así que aquel detalle se convirtió en una de las características especiales del jazz junto a la síncopa y la improvisación de los músicos. Woody Bolden se hizo enseguida muy popular con su banda, porque claro, era un sonido nuevo, un sonido fresco, un sonido además con uno de los mejores, si no el mejor cornetista que había por aquel momento en Orleans. Ya hemos dicho que su corneta era legendaria, no su corneta, sino su forma de tocar la corneta es legendaria, ¿no? Esto se cuenta que muchísimos niños se acercaban cuando estaba practicando en su casa, se acercaban solamente para escucharle practicar. Seguramente alguno de aquellos niños, ya hablaremos de ello en otro episodio, sería Louis Armstrong y sus amiguitos que estarían por ahí. Incluso no recuerdo quién lo dijo, alguno de estos músicos que convivió, que fue un poco contemporáneo con él, dijo que Woody Bolden tocaba tan fuerte, tan potente como Louis Armstrong, que Louis Armstrong, el gran genio de toda esta historia, ¿no? Que ya tendrá, por supuesto, su capítulo o capítulos especiales. Bueno, pues este hombre decía que tocaba tan potente como Louis Armstrong cuando a Louis Armstrong le ponían un micrófono. O sea, imaginaos cómo tocaba Woody Bolden, o lo que dicen de cómo tocaba Woody Bolden, ¿no? Una potencia brutalísima. Recordad que en los parques siempre se llevaba todo el público, porque aunque hubiese varias bandas tocando, su corneta era la que más escuchaba y, bueno, pues además como encima lo que hacían era una cosa relativamente novedosa, pues claro, ahí que se iba todo el público, claro. Así que se convirtieron enseguida Woody Bolden y su banda en la banda más demandada de la ciudad y ya no solo de la ciudad, sino que consiguió salir de Nueva Orleans y salir y correr, correr un poco relativamente, correr mundo, ¿no? Pero eso fue realmente un poco lo que detonó el ocaso de la leyenda de Bolden. Lo hemos comentado un poco por encima, pero Bolden tenía un problema, tenía un problema mental. Bolden era esquizofrénico y hasta aquel entonces se había evidenciado la enfermedad, pues básicamente, pues en un carácter un poco complicado. Ella tiene muy mala hostia. Un carácter un poco difícil, pero con la llegada de la fama y de todas las aduraciones y todas estas cosas, ¿no? Que te lo vas creyendo y tal, pues vas entrando en el mundillo del alcohol, vas entrando en el mundillo de otras sustancias, pues como casi todo el mundo y sobre todo en aquella época donde vienen de la más absoluta miseria, claro. Pues de repente encontrarte con todo tipo de lujos, pues bueno, es normal que se te vaya un poco la cabeza. Si encima ya de por sí tienes un problema mental, pues imaginaos el cóctel lo que fue, ¿no? Así que Woody Bolden pues empezaba a fallar en sus responsabilidades, no iba a los ensayos, hasta que un día pues no apareció en una actuación y desde aquel día jamás volvió a escucharse la corneta de Woody Bolden. Te dice que tres meses después de haber faltado aquel concierto, su madre, la propia madre de Bolden, tuvo que ingresarlo en el centro Jackson, que era un centro, un sanatorio mental, porque tenía miedo a que la asesinase o que se hiciese daño a él mismo. No le quedó más remedio, aterrada por lo que pudiese pasar, pues consiguió que le ingresaran en aquel centro y allí de hecho pues terminó sus días en aquel sanatorio mental, pues varias décadas después de que pasase todo esto. En 1931 falleció en aquel hospital sin ser consciente en absoluto de todo lo que había hecho y de la importancia que tuvo todo su trabajo previo. Es una historia de esas que hay un montón, de las que pues con el paso del tiempo esa persona que ha creado tal cosa a nivel cultural, por ejemplo, ya no hablo solo en la música, sino en cualquier tipo de arte, ¿no? Que no son conscientes de lo que han hecho porque hasta muchos años después pues no se les reconoce ese mérito o esa capacidad o ese momento de estar allí en la historia, ¿no? Y Woody Bolden fue eso, fue el de la gente que tenemos constancia en el mundo del jazz, fue el primero que pasó un poco a la fama, que tuvo cierta fama como músico de lo que hoy conocemos jazz, el primer rey del jazz. ¿Cuál te has tragado todo este vídeo entero y has llegado hasta aquí? Enhorabuena, enhorabuena. Si además no te gusta el jazz ni has escuchado jazz nunca en tu vida, pues mira, esto es un poco la pretensión de este espacio, ¿no? Que te entres, que entres al género, que entres al género del jazz no desde el free jazz, que te va a resultar mucho más difícil si nunca has buceado un poco o si no estás acostumbrado a escuchar tanto esas armonías como esa forma de tocar, algo tan extremo como el free jazz, ¿no? Pero si te acercas un poco a los inicios, al principio del género, que son ritmos mucho más escuchables, por así decirlo, para el público en común, ya te digo yo que te vas a enganchar pero mucho, mucho, mucho y luego ya irás llegando a donde quieras dentro de todo el abanico del jazz. Así que ya lo sabes, suscríbete al canal, dale a la campanita, comenta si te apetece comentar cualquier cosa sobre lo que hemos hablado o si te apetece que hablemos de un músico en concreto o lo que sea, lo comentas por ahí, hombre, lo comentas por ahí y se lo cuentas a la gente, lo compartes por ahí, por otras partes. Aquí te espero en Big Four, en el próximo programa en el cual hablaremos de otra de las figuras que alimentaron, que cimentaron todo lo que hoy conocemos como la música jazz. Adiós, 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 adiós.